Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro canal, yo soy David y el día de hoy vamos a desayunar comida típica paraguaya y el primer sitio que venimos a visitar es el famoso Lido Bar, este es uno nuevo que han colocado por acá por el mariscal y bueno vamos a probar que tienen aquí típico paraguayo, acompáñanos Ok, este restaurante es muy típico, tiene historia acá en Asunción Lo que llama más la atención es la barra que tiene Y bueno, como todo en Paraguay, nunca faltan los sifones de cerveza como pueden ver pero nosotros venimos a desayunar, así que enfoquémonos en la carne Hola, ¿cómo le va? Todo bien Vamos a pedir dos empanadas, una frita de pollo y una de al horno, chile, nada de pollo Y un agua, ¿no? Y un agua, así en gala Bueno, como ya pueden ver, nos trajeron las empanadas, una frita y una horneada Y bueno, como lo hemos visto en otros videos, lo peculiar de Paraguay acá es que tú te pides una empanada, como pueden ver, y te la sirven con un pan al lado Y si eres nuevo acá en Paraguay, tú dirás, ya va, espérate, ¿por qué me sirven este pan? Lo que se supone es que este pan y esta empanada van juntos, o sea, dentro del pan se va a colocar la empanada Lo abrimos como si fuese un hot dog Pero caliente Sin aguacatas Lo de San Pavo estaba ahí Y quedé así Y después para adentro Más nada Como ya lo hemos comentado en otros videos, esto es súper típico acá Es así, ¿no, señora? Que lo ponen así Un salto y un empanada Así es Gracias Yo creo que tú sí deberías hacerlo por separado Un poquito de empanada y un pedacito de pan Esto se llama sandwich de empanada, así se llama Y esto no tiene nada que ver con el video, ¿no? Pero nos pedimos un agua y miren qué bonito como nos han servido Y ahora nos hemos venido a Doña Eustaquia o Ña Eustaquia No crean que tenemos espacio Creo que esa empanada con pan ya de verdad que nos puso inflado Pero vamos a continuar porque aún falta mucho por mostrar Ok, ahora nos hemos pedido un meyú tradicional Esto es bastante también típico acá, que se suele desayunar Y lo estamos acompañando con un delicioso cocido con leche Mmm, ñomi ñomi Está bueno, está rico Bueno, hasta las hierbas Esta es una de mis comidas favoritas paraguayas en Meyú Tengo la tentación de hacer esto A ver qué sabe Meyú Un cocido Ok, les cuento que el meyú es una de mis comidas favoritas de acá, de Paraguay Definitivamente Pero tengo una duda ¿Eso se puede comer con la mano? O sea, se estila Hay personas que estilan comerlo con la mano Porque para mí se me hace mucho más cómodo agarrarlo con la mano así como si fuera un pan y comérmelo Que estarlo picando con cuchillo y tenedor No sé ¿Alguien lo come con la mano? Cuéntenme Lo pregunto es porque casi en todos los sitios donde lo hemos comido siempre nos lo sirven con cubiertos Entonces me genera la duda porque sí, para mí es mucho más cómodo definitivamente con la mano Para David que se come hasta una hamburguesa con tenedor y cuchillo a lo mejor para él es normal Pero para mí es mucho más Yo soy cheto, yo soy cheto Seguramente eso es para los chetos como yo Bueno, yo como la verdad soy bien popular Yo prefiero con la mano Nos vinimos a hacer Doña Chipa que está aquí al frente de Telefuturo pero está cerrado Aquí las chipas son buenísimas Y tienen un enrollado jamón Y que es espectacular Pero está cerrado Vamos para la televisión Miren, otra cosa que es bastante popular En los desayunos de acá Que lo hemos evidenciado En nuestros viajes sobre todo Es que te sirven Para desayunar en los hoteles Donde nos hemos quedado Pancito con dulce de leche Y mermelada Eso se ha repartido en varios sitios Donde nos hemos quedado en el interior Y me parece bastante curioso Porque es algo que sí hemos visto Que es típico O sea, el dulce de leche con pan para desayunar Es algo que para nosotros, por ejemplo Es bastante nuevo Nunca habíamos visto eso en un desayuno Miren, otra cosita así súper Como popular aquí en Paraguay Es estas plantitas que están acá Que son hechas con mandioca Pero no sé Si es típico de un desayuno como tal O sea, es súper típico en Paraguay Pero no sé si tanto para desayunar Eso ya me lo dirán ustedes Pero esas croquetas son Súper, súper ricas Así que si por ahí vienes a Paraguay De visita Y quieres probar cosas típicas Esa es una de las que tienes que probar Sí o sí Acá vamos a aprender algo nuevo en guaraní Y es bae teko Que significa cómo estás O sería como bae teko Pero sería otra manera de preguntar cómo estás Ok, bueno, nos hemos venido al café de acá Se encuentra en Paseo la Galería Realmente se puede conseguir este local en varios sitios El local está hermoso Esto nos lo recomendó nuestra amiga Diana Gracias Y nada Nos hemos pedido un plato típico Una tortilla Son las que solemos ver en la calle Que venden Que parece como una panqueca O sea, es a base de huevo Y harina Y eso lo suelen desayunar mucho acá Y nosotros pedimos unas chipas De acá de la casa Ok, ya nos han traído nuestra tortilla paraguaya Realmente esto es mini tortilla O sea, como que es la tortilla en versión mini Y la tortilla original, digamos, es grande O sea, es una tortilla grande Plana Plana, exacto Pero esta es la misma cosa Solo que está hecho como tipo pasapal o bocadito Pero como picante Eso es ese picante, ¿no? Ah, trae como le pone como picante y limoncito Vamos a probar a ver qué tal Vamos a probar a ver qué tal Está buena Está rica Buenaza Muy buena La cosa con la tortilla paraguaya Es que está hecha como de harina, ¿ven? O sea, como que la... Hacen todo el tema del huevo, me imagino Y la rebozan en harina... Como harina de maíz, ¿verdad? O harina de trigo, no sé Nosotros estamos acompañando con una rita y deliciosa limonada Con jengibre y menta Esta es la chipa, ¿sí? Esta chipa en serio es otro nivel Está muy bueno Se nota cuando está recién hecha, recién sacada Suavecita y calientita Muy bueno Ok, obvio que la chipa no podía quedar de lado Porque esto creo que es de la cosa más típica Que existe en todo el desayuno paraguayo Las hay de diferentes formas Las hay con más queso, con menos queso, con carne O sea, de todos los estilos hay Pero estas así son de las más típicas o populares O la más típica si es la que viene redondita Pero esto es fijo, fijo Que casi siempre va a estar en todo el desayuno paraguayo Esto y un cocido Justamente este local, el café de acá Es el más nuevo Cierto la atención que nos brindó el amigo Gustavo Excelentísimo Muy buenos días Hoy es otro día Como pueden ver Obviamente no nos iba a caber toda esa papa Todo ese desayuno que nos estábamos metiendo Así que bueno, yo voy a venir a donde siempre vengo A comprar mi chipa en un sitio que para mí son las mejores chipas de acá de Asunción Para mí estas son las mejores chipas de acá de Asunción Esto es acá en Yamasa Y aquí está la señora Gloria que nos atiende con todo el cariño del mundo Sí, realmente son las mejores chipas porque están hechas con amor Así es, eso es lo importante Con mucho amor Y es todo artesanal Y toda la familia también trabaja Creo que eso es lo bueno Es muy familiar el negocio Sí, así mismo es Bueno, también pueden conseguir otras cosas más acá Pero qué es lo que más desayuna el paraguayo común O sea, qué es lo que más se lleva Y es la chipa La chipa y también el bellú El bellú también que hacemos Que son los típicos del Paraguay Sí Y es lo que más gusta a la gente Y también con el cocido Lo que se toma con el cocido Que es la bebida también tradicional del Paraguay Entonces eso es para el desayuno especial Genial, bueno Cualquier cosa Aquí está Yamasa Esto es aquí en Barrio Herrera Y bueno, se lo recomendamos 100% Rica chipa Rica chipa